ESA, siempre adelante con ESA. Para ESA, es fundamental mantener una infraestructura robusta y en óptimas condiciones que garanticen la continuidad del servicio. Es por esto que a diario trabaja e invierte recursos en diferentes proyectos. Hoy, te presentamos el Top 3 de las obras más importantes que adelanta la compañía desde la subgerencia de subestaciones y líneas, que generan resultados positivos en los procesos que realiza la organización. Número 3. Mejoramiento de subestaciones. Con una inversión de 4 mil millones de pesos, la electrificadora de Santander adelanta en subestaciones pequeñas, obras de ampliación y reposición de transformadores de potencia para atender la creciente demanda de energía. Vamos a ampliar la subestación de Azamacas, la subestación El Carmen, que queda en Chocuri, Carmen de Chocuri, la subestación Charalán y en Bucaramanga tenemos la subestación también Bellavista y la subestación Sucre. Número 2. Líneas de transmisión. En esta casilla encontramos los trabajos de estabilización y pintura de las estructuras que sirven como soporte de las líneas, cambio de cúpulas, puestas a tierras y mejoramiento de los sistemas de apantallamiento de las redes para que sean más resistentes a las descargas atmosféricas. Nosotros tenemos alrededor de 750 kilómetros de líneas de 115 y 230 kilovoltios a las cuales tenemos que hacerle mantenimiento o inversiones para mejorarlas. Número 1. Gestión de activos. Este proyecto, que demanda una inversión de 10 mil 300 millones de pesos, es el más importante del top 3 porque promueve el uso de buenas prácticas para mantener los activos de la empresa en óptimas condiciones desde su planeación, diseño, construcción y mantenimiento, hasta su operación y posterior desmantelamiento. Además, permite cumplir con la norma 55 mil 1 de la Comisión de Regulación de Energía y Gas. Es un proyecto que debe terminar en el año 2021, proceso de implementación con la certificación. Todos estos proyectos generan valor a la empresa y permiten que los usuarios cuenten con un sistema eléctrico robusto y seguro.